Voy a hacer un programa que te pida el número de números Te pida el número de números y luego le vayas metiendo los números y se quede con el mayor o con el menor, me da igual Mayor, lista. Vamos a ver Escribí Cuántos números Vas a meter Leer n Y ahora tiene que hacer n veces, le voy a poner un para que es más fácil, me voy a tardar nada Para i, valor inicial, 1, valor final, n, compasso 1 Vamos a ver, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es el mayor en principio? Van a ser números positivos, entonces yo voy a decir que el mayor es 0 ¿Vale? Para empezar Y ahora Escribir Escribo un número Leer n No N es el número que voy a meter ¿Cómo le llamo a...? Ah, me vale Ahora Para saber cuál es el mayor No No os rayéis, ¿vale? Si al final, si no El que vaya a aprender, va a aprender Y el que no va a tener ejercicios fáciles Pero por lo menos intenta entenderlo Que yo sé que es mucho Si 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 el número Si a es mayor Ah, no, no, no Si a es mayor que el mayor O, o, mayor no puedo usar para el mayor Voy a poner n mayor, ¿vale? Porque es una palabra que está a usar Si a es mayor que el número mayor Entonces El mayor ahora es a Y si no, no hago nada Uno no, a Me explico El mayor en principio es cero 6 es mayor que cero Pues el mayor es 6 Ahora 4 es mayor que 6 Pues el mayor es 6 3 es mayor que 6 El mayor es 6 8 es mayor que 6 Pues ahora El mayor es el número que llevo Ahora El mayor es oso Ya no es 6 7 es mayor que oso O el mayor es Uno es mayor que oso No, pues entonces el mayor es oso Siempre se queda con el mayor Va comparando el número con el que va Con el mayor Y si Si es mayor El número por el que voy Sustituye el mayor Esto es lo más difícil Bueno, no lo más difícil Vamos a hacer ¿Cuánto ha tardado?